Mostrando todo su talento, el mediocampista peruano Cristian Cueva realizó una nueva asistencia con el Alfa T. En duelo ante el Baten, el volante envió un pase desde media cancha a su compañero Mourad Vatna. El delantero logró recepcionar el balón y batió al guardameta Martín Campaña. Analizando toda la jugada que se elaboró por el sector derecho del campo de juego, Cristian Cueva pide el balón. Parando la pelota con el pie derecho, un segundo después, el mediocampista peruano envía el pase largo. Con una bella parábola, la pelota descendió precisa a los pies de Mourad Vatna. De esta forma, Cristian Cueva realiza una asistencia más con la camiseta del Alfa T. Con el dorsal 10 en la espalda y siendo el referente deportivo del plantel, el peruano vive uno de sus mejores presentes futbolísticos. Cabe señalar que este partido el equipo peruano cayó de local por 2 a 3. La selección peruana se mantiene en carrera en estas eliminatorias sudamericanas tras lograr un empate ante su similar de Ecuador. De hecho, el quinto lugar lo ha colocado a la expectativa con las chances intactas de acudir al Mundial de Qatar 2022. En ese sentido, uno de los jugadores que se destacó en el último partido fue Alex Valera, quien demostró sus aptitudes y reconoció el gran trabajo de Gianluca Lapadula en la bicolor. Para mí Gianluca es un delantero que es muy intenso a la hora de entrenar, a la hora de los partidos, corre todos los balones, chocan todos los balones. Y creo que esos movimientos que él hace en el área y cómo está metido, yo lo veo y trato de aprender y de mejorar, de mejorar algo que quizás me falte. ¿Te gustaría jugar en un partido oficial acompañado de Gianluca en el ataque? Porque yo también me gusta hacer muchas diagonales y también me gusta chocar los centrales y creo que los dos compartimos casi el mismo movimiento, ¿no? Trato de invitarlo, trato de aprender.